comentaremos una movida que ha pasado no sé si habéis estado al tanto pero bueno que ha pasado un poco en el mundo del streaming o de los creadores de contenido otra movida que ha sido un vídeo que ha hecho dross no sé si lo conocéis bueno es un creador de contenido lleva muchos años ya y bueno básicamente ha aprovechado uno de esos vídeos para atacar a un streamer español bastante joven que se llama anug y nada es una cosita que queríamos comentar también porque bueno dross en los últimos años pues ha tomado un cariz cada vez cada vez más pues bueno un partidario de javier miley y él está en argentina de hecho viviendo aunque es de origen venezolano y cada vez aprovecha más sus espacios y sus entornos para hacer proselitismo y ideas políticas ancladas en la derecha y cada vez más utiliza esos espacios para atacar a gente de izquierdas o sus discursos etcétera vale atacar anug sí 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 o sea es asqueroso mira que dross en su contenido digamos sal tiene dos canales quiero recordar o varios tipos de vídeos no algunos que son como rollo vídeo blogs que no habla de sus mierdas y luego está digamos su contenido principal que suelen ser vídeos de misterio de terror de conspiraciones que suele ser muy apolítico en general o sea yo soy seguido de dross desde 2005 de hecho yo le he conocido y hablado con él hace muchos años cuando no era tan famoso y cada vez más aprovecha ese contenido que se supone que está alejado de la política para ir metiendo cositas sabes y dices y a mí cada vez me da más asco en ese sentido de bueno coño y bueno él está muy con este rollo de la cultura de la cancelación de la corrección política de tema de disney la inclusión forzada de ideologías bueno él sigue todo este rollo y además es un tío que cuando ataca ataca muy duro siempre ha sido muy mordada siempre que le ha caracterizado mucho eso pero claro cuando estaba de tu lado pues hasta cierto punto bien por ejemplo en su día se metió mucho con dar a review vale pero ahora no sé cada vez está más pues bueno ya lo veréis más a más adelante cuando comentemos la noticia porque daba para para mucho sí 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 totalmente además la deriva que ha tenido este tío ha sido yo cuando empecé a ver ahí defendiendo a mi ley libertarios super conservadoras y yo yo que la pasaste tío si yo así no claro no no si de hecho él se creó un personaje antes de estar en youtube hasta 2008 él tenía un personaje era un personaje real un rollo torrente pero versión latinoamericana que utilizaba precisamente para criticar el conservadurismo y el capitalismo tenía saber esa vertiente siempre ha sido como a ver es un venezolano que se fue de venezuela se ha tenido ahí un latiguillo pero vamos es siempre siempre ha sido un poco así muy de humor negro un humor negrísimo que hoy en día no sería aceptado eso es verdad pero bueno hablaba de 2005 vale que él tenía 20 años ahora tiene casi 40 no sé cuántos tendrá y de hecho él en una época hacía vídeos de gameplays y uno de esos vídeos está dedicado a mí por cierto pues porque se lo haga se lo recomiendo yo pero podías hacer un empleo de este juego porque él y yo lo hablábamos hace muchos años pero no se hizo famoso y olvídate pero me flipa es como pero qué te ha pasado colega o sea no sé has tenido que elegir bando has tenido que elegir bando por cómo está el mundo y te ha sido al que no toca en mi opinión evidentemente pero bueno sin cosas sí sí también yo creo que a mejor estar escalando de clase social no voy a ver entrar en contacto con con otras personas y no sé si va a ser rico ese ha sido un tío pudiente siempre ha sido un tío pudiente ese pero ha sido que yo por luego también el tema de el mundo en el que se mueve él no el tema de conspiración terror y tal se da mucho lamentablemente hacia un lado sabe eso todo ya se empieza a juntar con un poco en política entonces no sé ya que como no he seguido la verdad yo sí lo subía cuando tenía su blog que era un blog un blog de humor negrísimo que hoy en día dices hostia claro yo tenía 15 años entonces pero humor negrísimo o sea olvídate de todo lo que todo lo que lo de bikini de auron se queda en nada pero luego él empezó a salir un poco de su personaje y hacer artículos serios que decía pero es que este tío verdad todo lo que está haciendo para criticar todo eso sabes y y veías que se salía del personaje empezaba pues a criticar el capitalismo a criticar ciertas cosas y luego ya llegó un momento que se salió del personaje del todo vale quitando de ciertos puntos a mí me molaba esa versión y digo bueno es un tío de hecho apoyó a anónimos en su día el 15m lo apoyaba también o sea no sé cosas que dices que guay y yo no sé nada pero bueno de aquí no sé si conocéis a otros que no es un youtube que se dedique a hablar de política normalmente él hace contenido bueno a lo largo de toda su trayectoria ha hecho contenido muy diverso muy diverso no se empezó siendo bueno es el mayor creador de contenido de argentina uno de los mayores de habla hispana o sea es terriblemente famoso mucho es además escritor de varios libros además de los pocos que él se ha dedicado toda la vida a la escritura no es que se hizo youtuber y entonces escribió sino que era una afición que tenía desde entonces hidros empezó siendo un troll de internet en el internet primigenio cuando la mayoría no tenía empezó en los foros vandal de videojuegos y está cuando la guerra entre nintendo y sony y bueno una época de mil kilotones de años y él también tuvo cierta fama en su momento antes del año 2004 porque hacía guías de videojuegos casi todas las guías que te encontraba por ahí que se hacía más o menos famosas en meri station todas las páginas de videojuegos las había escrito él se llama ángel la virre villa luego se creó una web que se llamaba 2.com puntuar y hacía contenido de humor negro él tenía un personaje que era él con gafas de sol y sombrero y hacía contenido muy desagradable porque lo hacía pues bueno por un lado para hacer crítica y por otro lado para ganar hate o sea para conseguir visitas cosas que eso que hoy en día serían muy 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 reprobables un tipo de contenido que hacía por ejemplo era subir supuestas conversaciones de messenger donde sacaba de 15 a todo el mundo y les insultaba bueno una cosa bastante loca y por ello es ella está que empezó de generar en sus vídeos y bueno a partir de 2006 2007 empezó a cambiar un poco su contenido a utilizar su blog para algo cosas más serias y a partir de 2008 empezó a hacer vídeos en youtube aproximadamente vale y en la trasteador a a lo largo de todos estos años con muchísimo tipo de contenido muchísimo tipo o sea él se empezó a hacer famoso en youtube por subir gameplays en los que probaba videojuegos para supuestamente analizarlos y en el proceso ray de pandemia bueno muy buenas gentes de pandemia que tal bienvenidos y bienvenidas cómo va qué tal buenas noches muy buenas venís venís a buena hora venís a buena hora estamos estamos justo empezando una noticia y aún no hemos pasado la última sección qué tal cómo ha ido el programa de que habéis hablado hoy programa duro programa duro calentito las trabajos pero no hay caso ostras hoy veníamos un proceso informativo vinculado que y diario las perrejas gay con las servicios de inteligencia israel y eeuu pues pues no sé no sé de qué es la verdad no ha estado no ha estado mía dice nos ha puesto los cuernos nada te preocupes pero lo permitimos con panel digital programa duro aquí somos del poliamor y esto es una relación abierta podéis ver a al extremo que queráis se vienen cositas vinculado con el jorge team de israel apole echaremos un ojo y le echaremos un ojo echaremos un ojo nada nosotros estábamos en la sección de actualidad y estábamos hablando de dros sin más de la voz de la movida que ha habido con dros que ha sido entregamos a emperado pues puedes comentarles un poco quién es el tema dros si eso está está explicando un poco quién es dros pero hay gente que no lo conocéis y nada estaba explicando un poco su trayectoria que se empezó a hacer famoso lo que es en youtube haciendo vídeos de gameplays donde él supuestamente analizaba un videojuego y llegaba un momento que él como no paraban de matarle en el juego o de perder o de lo que fuera se enfadaba se enojaba insultaba y tal y bueno la verdad que eran vídeos graciosos sin más si se pusieron bastante de moda esos vídeos de hecho es muy gracioso porque mucha gente de mi entorno le empezó a conocer y yo le conocía hace años vale porque yo bueno yo he movido por lo peor de internet he sido muy muy troll también y me gustaba mucho ver ese contenido por morbo no como quien ve vídeos gore o cosas de estas vale ya 15 años en la época entonces hace muchos años de eso y bueno empezó a hacer vídeos de gameplays luego también hacía vídeo blogs y bueno ha ido haciendo mucho contenido muy diverso empezó con los tops se hace el top 7 cosas que tal vale de curiosidades cosas científicas cosas más perturbadoras fue cambiando de tema en tema cada año cada dos años cambiaba hasta que al final llegó con el tema del terror y las conspiraciones para todo para entretener a va a ser lo aclara que son la mayoría son cosas falsas pero lo hace de una manera entretenida y ya desde hace unos años a partir de 2012 2014 2013 se ha centrado en hacer vídeos sobre todo con temática de terror algunas que no se da alguna curiosidad pero sobre todo temática perturbadora morbo etcétera y se ha consolidado un poco un poco así vale qué pasa que bueno él políticamente se significaba sobre todo muy al principio luego dejó de hacerlo a raíz de la crisis lo volvió a hacer pero desde mi punto de vista desde un punto de vista más izquierdista que otra cosa a menos yo interpretaba eso pero en los últimos años a partir de 2016 2017 2018 su significancia política bueno él se ha declarado libertario en numerosos en numerosas ocasiones siempre ha criticado a venezuela lo de criticar a él él es de venezuela y se fue a vivir a argentina hace muchísimos años y siempre ha criticado un montón al gobierno venezolano tanto con su personaje como como él vale pero siempre desde un punto de vista o sea no es que criticara el comunismo dije el comunismo es malo no lo criticaba a venezuela chávez sabes se centraba mucho en los políticos entonces no quedaba muy claro el tema de hecho le criticaba el hecho de que fueran contradictorios con su ideología la corrupción cosas que en verdad podría criticar a quien de izquierdas también entonces bueno como que no quedaba ahí muy claro el tema y ya recientemente directamente ya bueno de hecho cuando se murió así cuando se murió hugo chávez de hecho le dedico un vídeo en mi opinión bastante respetuoso vale pero ya en los últimos años yo no sé qué ha pasado que bueno se significa directamente con el discurso de javier miley con el tema este de con todo el vocabulario de la albright que si los social justice warriors que si la cultura de la cancelación que sea la inclusión forzada que si las feminazis todo este rollo todo este rollo se ha identificado con todo eso vale contra los progres no es que hable de eso a saco porque no es su tema pero de vez en cuando lo lanza vale se ha quejado del tema de la sirenita de los de bootlegger se ha rido del tema trolea mucho porque la gente trolea mucho hay que ver hasta qué punto dice que las cosas en serio en broma pero vamos su significancia política está donde está y es una y es una y yo me he debido dando cuenta porque yo estoy volviendo que me trago sus vídeos siempre que salen a mí me gustan los vídeos vale de hecho en su día lo estaba comentando antes cuando no era tan famoso llegué a hablar con él varias veces nos conocíamos yo le di yo le hice contenido para su web yo le hice un videojuego yo le le aconseje un vídeo que él me dedico vale ese contacto se perdió hace más de 10 años y claro yo seguido viendo su contenido y claro poco a poco yo me he dado cuenta de que sus vídeos de terror pero claro en su vídeo me lo puede decir lo que quiera en ese sentido de bueno ahí puedes decir tu opinión pero claro en los vídeos de terror o en los tops que hace de cosas y tal voy viendo de vez en cuando pildoritas políticas discursitos está que estás estás colando estás colando mierda tío y ya lo último que ha sido y vamos a la noticia ya ha sido en este top él es muy de hacer tops además top 7 y lo explicó un día no porque dice es que top 5 se me queda corto y top 10 se me queda largo así que 7 y siempre hace top 7 top 7 las personas de tweets más y no lo pone no pero bueno es un vídeo que en el que ha hecho un top 7 de las personas de tweets más mierda vale que más asco le dan o que más más reprobables le parecen o lo que sea y ha hecho un top 7 donde aparecen creadores de contenido que por ejemplo la la han cagado con comentarios tipo pues sale una chica que dijo que para que para que servía a investigar el cáncer para niños si se iban a morir igual o algo así bueno barbaridades vale otro que había asesinado a no sé quién quiero recordar y en el top 5 en el quinto puesto ha puesto a anug a los bost a los bost se llama juan hernández no sé si lo conocéis es un youtuber español súper joven que tiene 22 años que se dedica a hablar de política de noticias a comentar cosas en mi opinión con cierto rigor vale es un tío muy informal es un comunicador muy informal pero sí que es verdad que bueno cuenta cosas tal no sé es un tío muy a mí me gusta bastante a no la verdad yo creo que para la gente de su edad está bastante guay se moja mucho y a veces le cuesta mucho también hace humor negro de vez en cuando hace algún comentario que es de broma pero sabes que es de broma sabes no debería hacerlo pero sabes por dónde va porque él su línea discursiva y política es muy clara muy clara contra el racismo es bastante feminista se ha declarado socialista sabes o sea es un poco un chaval con sus cosas y punto de cosas que me gusta más cosas que menos pero ya está meterle en un top 7 de este calibre porque según tú hacen comentarios racistas porque eso es de lo que va este vídeo es horrible pero es que además porque en comparación a todos los demás o sea se nota se nota que lo ha hecho a propósito pero es que además en su momento a luz y dros en twitter se pelearon y se pelearon por el tema de la inclusión forzada vale que él se quejaba no se quejaba de ese tema y tal y no sé qué con el tema de la sirenita de budejar y a luz creo que creo que fue por ese tema y a luz como que que no defendía esa postura en plan de por inclusión forzada porque vale y en un momento dado dos puso un tweet metiéndose con él él respondió y su y el tuit de la respuesta tuvo mucho más retweets que el pito original de otros eso se llama hacerle ratio a un tweet el radio hacerle ratio que es cuando tú con un tuit respuesta supera la tuit original hablamos de que por aquel entonces a luz tenía unos 25 mil seguidores en twitter y de los tiene millones vale entonces claro mucha gente los seguidores de anug lo vieron como una humillación a otros que hizo otros meterse con su físico anug el pobre chico pues de verdad que es un es un chaval gordo que tiene un problema de acné en la cara y pues es lo que hay entonces él cogió y se metió con su físico abastros antes estaba gordo también hubo una temporada que engordó y se puso a muy a saco con el tema del gimnasio y ahora está amazado y entonces él se hizo fotos sin camiseta viendo lo amazado que estaba como haciendo referencia a que pues anug estaba gordo y 40 años tiene dros no 40 años y dices tío que estás haciendo a ir estoy troleando tal no tío o sea se nota que te ha picado un montón sí 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 o sea qué cojones está diciendo entonces qué pasa con toda la polémica que ha salido también con los de aurora y billín anug se ha posicionado un poco en contra de arte de aurora y billín por el tema de los ya no de los comentarios nazis y todo esto sino del acoso que supuestamente habían hecho a la madre de jeremy vargas por las chicas que salieron denunciando grooming y tal arroz como que se ha significado un poco en favor de lo que considera que son las víctimas sin meter mierda tampoco de hecho el dejo el tema ya estás y se limitó a informar de lo que consideraba con mayor o menor también como hicimos no es una cosa adrián del tema ratio que has comentado en el tema de los bots eso no 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 sabes que utiliza boxedros para que como le hizo ratio y le sentó fatal vale después de repente empiezan a llegar un montón de likes y retweets y tal y cara fuera él dijo son bots tienen que ser bots y porque vino de como después y efectivamente al cabo del año tal el tuit volvió a perder un montón de likes y retweets vale claro eran eran bots que los había contratado comprado practicían algo y luego ya pues ya no estaban ahí hay que decir que que el tema de los bots también puede haber sido contratado por el fandom no ha tenido por qué ser de los sí porque de los tienen mucho fandom mucho cuando entonces igual la gente que siga de los se cabreó y alguno se le fue a la pinza hizo el tema de los bots no está probado que fuera él pero bueno también puede haber sido él vale pero sí sí que es cierto vale entonces claro es una obcecación sabe más una obcecación es como fue que pasa o sea que sabes entonces yo vi que había subido un hilo defendiéndose de este vídeo dije pues voy a verlo porque era el último vídeo de otros que no había visto y esta es la parte os voy a poner la parte que le dedica a anu porque dices bueno le va a criticar por una serie de comentarios que hace porque no le gustan es que un país a cagar el maravilloso santiago segura se cansó a través de su personaje torrente de demostrarnos la trágica realidad tras el típico racista español un ser generalmente rechoncho desagradable a la vista de aspecto desgarbado sucio inmoral y de personalidad proceder y aspecto ver a cientos con todo lo anterior no describo a torrente sino el tipo de personas que el genial santi parodia he aquí un ejemplo perfecto en alma y también cuerpo te presento a juan hernández alias anu bost Racismo sí o no sí este es anu es un tío porque últimamente pues no sé lo veo por todas partes creo que al ser progre te viraliza más la cuenta de twitter y por eso será de repente ha salido de la nada con sus cosas progre sus cosas feministas pero es que resulta que el tío racista pero racista de cojones si vives por estereotipo diría que ella es la soltera porque además por el color sinceramente por el color estamos terminando de ver la velada virus versus mono y me pone alguien que es racista es porque es argentino yo soy socialista sí mogollón me gusta pagar impuestos y ojalá fueran más altos anujé ese perro de de yo juan y entonces pues tiene como cariño a la comunidad y escriben siempre entonces cuando aparece el perro de yo juan en el stream entonces ponen a luz que puedo ese es el lore es la magia entre comillas de la xenofobia que no se mira a sí misma al espejo con qué derecho una persona que luce así se burla de gente de otros países anujbost apodado adecuadamente anujbosta por su cada vez mayor número de detractores no es un alcohólico obeso de 40 años que es lo que pareciera a simple vista tiene apenas 22 y ya parece que la vida le hubiera pasado con un camión de basura por encima quizá a pesar de que este racista rechonchito abusa del azúcar y la mantequilla su aspecto sea culpa de sus genes y no suya lo que sí es culpa suya es tener un cementerio de estiércol donde debiera tener una cabeza bien amueblada ya que en sus peleas ha sido conocido por usar a sus idiotas útiles de twitter para bajezas el fenomenal frank cuesta muy como el querido javi oliveira tienen mucho para decir al respecto esto nos demuestra una valiosa lección la gente tiende a exteriorizar lo que lleva por dentro juan hernández es ya conocido por responder insultos hacia su persona con epítetos xenófobos y racistas lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que él se considera un izquierdista progresista en búsqueda de crecer su autoestima anujbost intenta rebajar a los demás escribiendo por chat que está ocupado pues está por tener relaciones sexuales para ser alguien que se burla de los mayores anu utiliza estrategias de niñato de la era boomer para sentirse validado pues que adultos se van a gloria de tener una vida sexual sana y normal ahora con jaztel 5b al alcance de todos al elegir tu aerotermia para los próximos 20 años puedes contar con esto añade algo más a su que di onda personalidad una inmadurez galopante que asqueroso no sea totalmente realmente intentando después de haberme insultado después de haberme mencionado como padre después de haber sido un racista ha puesto 8.000 excusas que han sido mentiras para no subir y ahora resulta que estás intentando hacerte el chulo porque fumas para hacerme chulo el diario de patricia eso sí que era divertido tío que me has mandado una foto de una persona con el pelo largo de espalda para intentar justificar que estás con una mujer pedazo de incel y que estás aquí en el chat diciendo que vas a follar hoy y literalmente yo mando en tu horario de polvo o sea literalmente estás ahí esperando a que nosotros hablemos de ti sufriendo para poder follar o no donde quieras que estés con tantas contradicciones como kilos a este adonis de cloaca que a sus 22 añitos parece ya un conscripto ruso de 50 con problemas de alcoholismo o el hijo perdido de alguno de los trolls de esta película tiene otro defecto para añadir hacia su ya repulsa existencia anu o juan tiene más restos de deposición canina en la lengua que saliva porque encima ha sido conocido por lamerle la suela de los zapatos a streamers más grandes con tal de hacerse conocido el delusionar eres tú anu anu te lo voy a decir con mucho respeto tú eres literalmente como irene montero pero empringado es decir tú hace cuatro o cinco años estabas poniendo los tweets más machistas que he visto en mi put totalmente sin embargo anu voz o anu cook o anu bosta mientras más lo conocen más burlas le inventan a su nombre así que llamémoslo juan siendo con toda seguridad el streamer menos popular en este top ha conseguido algo de lo que quizá no se dé cuenta tiene haters toda persona conocida desde un influencer hasta el papa los tiene pero tener haters cuando no eres conocido es un testimonio a la personalidad graciente y de bajo cociente intelectual de este personaje quien va en aras a ser el carmen hecho en china o el carmen versión película de bollywood vaya tela como se le ha ido la cabeza drogas tío o sea que te pasa o sea mira que drogas es un tío muy deslenguado siempre lo ha sido vale pero esto o sea no lo he visto o sea como no hacía mucho tiempo que no lo veía atacar así a nadie porque además es una persona con la que él ha interactuado de manera directa o sea unas continuas referencias a su físico constantes en plan de con 22 años con 22 años parece que te haya pasado un camión de basura por encima es que y encima poniendo esas imágenes que habéis ido viendo donde aparece los dibujos que ese dibujo que lo han hecho y luego muchas de las capturas que han salido están editadas para deformar su cara estaban subidas a una web que los seguidores de drogas le dedicaron y donde se dedicaron a subir fotos y montajes de él sabes que la web ya en la denuncio y la taparon y tal sabes pero dices y dices hay es que tiene haters pero normales y es un creador de contenido informal un poquito que te metes en polémicas y encima eres de izquierdas claro encima eres un chaval claro van a por ti a por ti que a no tiene 30.000 seguidores porque tiene haters aparte que lo que ha dicho de no conoce nadie estaba otro día estremeando aquí con 4000 personas y 4000 personas a lo sea que la mayoría de gente que tiene muchos seguidores en youtube en plan 100.000 o 200.000 o 300.000 aquí están con 200 300 a 400 personas o mucho 500 sabes y este tío estaba otro día con 4000 en el stream claro evidentemente drogas le ha señalado mucho de su fandom no conoce a no seguramente y han ido a llamarle nazi racista de todo claro claro es el tema no el tema de que lo ha todo de contexto claro porque tú ves en los clips enteros por ejemplo del del vídeo este que habéis visto al principio este que dice de que la chica soltera lo es por ser negra en el mismo en el mismo programa donde habla de ello dice yo creo que es que es ella porque por el racismo de eeuu hay menos parejas interraciales y además las pelas no exactamente como lo comentaba las personas negras o tienen menos pareja o tienen menos parejas refiriéndose al interracial solamente no pues como el chico era blanco hace yo creo que es ella la que la que está soltera o tal claro la cosa es que además drogas se pone en ese trozo del vídeo a defender a javier oliveira hay al querido javier oliveira javier y beira es un youtuber streamer que se dedica a publicar vídeos y hablar de salseo entre streamers a se mete en todos los lodazales y a meter toda la posible y además es bastante cercano a dar a review bastante cercano y en la polémica que por ejemplo tuvo dalas con wismichu ha apoyado a dallas y no para de meterse con wismichu o sea es un tío que a mí personalmente me gusta me parece que su contenido es bastante basura de basura muy polémico y vive un poco de eso en realidad vale no me voy a meter con pero no lo conozco pero javier oliveira vamos en fin vive de las polémicas ese tío ese tío y luego a frank cuesta que en fin que es que frank cuesta eh ojo con todas las polémicas últimas vamos es que me parece increíble frank cuesta que dijo que había que votar a vox para que pusiera orden y que es un cuñado político y que no que no le hagan caso cuando habla de política y que si nos están metiendo la humanidad por por se está metiendo homosexualidad ahora o no sé qué de manera forzada y dices qué planeta pasa eso es decir si tú es el cine y todos protagonistas la práctica totalidad heterosexuales y la práctica totalidad relaciones heterosexuales no sé qué estás que estás comentando vale que hay más visibilidad hombre claro y menos mal a decir qué suerte que pero viven en el mundo de este imaginario de las amenazas que no existen y dice nada estos y la noche de esa de jordi wilde lo mejor de internet del momento ostias el evento de jordi wilde pues yo 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 me lo vi y yo lo vi no entero fui saltando trozos pero me vi los combates alguna intervención lo de las pofetadas y el monólogo de davis suárez yo creo que el monólogo de davis suárez pero que fue lo mejor de la noche que era básicamente él metiéndose con la gente de la gente muy 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 bien es que hay más pues bueno ya hemos acabado con esto no quería poner el hilo de anug a vale perfecto defendiéndose de claro es que está todo muy sacado de contexto siempre frank cuesta tuvo movida con marina lobo es cierto sí 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 javier libera yo creo que ha dicho que votaba box o que es simpatizante eso he leído pero como no lo he podido confirmar no quería mencionarlo pero si eso leído que javier libera es de vota box o no sé qué dices ya está claro otros pago mentiras no bueno nada aquí anug comenta un poquito en el hilo este de la que se defiende del vídeo de dros lo que se ha comentado lo que se ha comentado mi compañero no el tema este de su color de piel que decía que por su color de piel era la que iba a estar soltera y lo decía precisamente por el racismo que había en eeuu vale si como os gusta trasnochar vale y aquí lo dice en el análisis que expliqué en este equipo hace tres años es que la sociedad de eeuu es racista y por ello la tendencia que existan muchas parejas racionalizadas es menor al final del vídeo sorpresa efectivamente ya era la soltera o sea que encima acertó luego también aquí dice el millón el millón que es un streamer decidió por la cara decir que tengo tweets de cinco años siendo machista hace cinco años fue cuando cree esta cuenta lo pone mi perfil a lo que se refiere es al fuera de contexto que me sacaron gente de twitter con esto y fue por el tema de que él dijo que los videojuegos estaban hechos para hombres y era clara que es que dice que no es difícil darse cuenta de que no digo que los videojuegos sean para hombres sino precisamente que el pensamiento de hace no mucho excluye a las mujeres de poder jugar por los roles de género vale y él en un hilo eso en su día ya lo explicó porque también hubo cierta polémica por eso vale y que también dice que yo no tengo comentarios de ningún tipo de hace más de dos años por un motivo la cuenta de 2013 que tenía la cerré hace bastante y que hay gente muy desesperado y de talizar más de decir eso que decían es que tiene de hace años tweets machistas tal no han sacado ni uno porque no porque no no tenía cuenta en ese momento javi oliveira javi libera y yo nos peleamos por tweet por twitter cuando eso pasó se puso a decir que yo era de todo antes de hacer los vídeos llevando de racista así que una noche me aburría me metí en su canal de tweets a molestar un rato una puta tontería esos mensajes que había sacado javi libeira en el vídeo de dross es que él se metió a no se metió a trolear en el canal después de que javi libeira le dijera de todo y a los vídeos evidentemente los vi en su momento que se metió a un montón con anug por ese tema vale luego con el tema del racismo y los clips que han sacado de contexto anug explica en mi canal de tweets hago humor negro y hablo de política no es raro que salgan clips míos que sean fácil de poner fuera de contexto en esa parte sinceramente es que no tengo nada que justificar si no te gusta el chiste es válido y puedes dejar de verme ahora bien 7 para saber mi contenido verás que aunque hago humor negro siempre estoy en contra del racismo y la xenofobia vale joder a que cualquiera que me haya visto más de cinco minutos lo sabe entiendo que nos gusta el humor que hago a veces y es respetable el límite del humor la sensación que evoca a la persona que le llega en directo no hago las bromas burras que hago en privado pero aún así a veces pueden ser sensibles y os ha molestado os pido perdón y os sugiero que me bloqueéis que hace bromas muy tontas muy 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 tontas y pide perdón al momento de no no que esto es broma tal en verdad no sé qué vale en este clip de méxico tan sonado hice una broma sutil por el tema de llamar monos a los mexicanos hice una broma sutil sin decir en ningún momento que los mexicanos fueran monos ni nada esta broma la hice después de ver el clip de green hair que es otro creador de contenido en el que hace la misma broma y justo después de decirlo digo que es coña no explicando un poco este clip vale aquí entra la parte turbia de dross y este vídeo básicamente cuando me pegué con él por twitter sus fans o puede que él hicieron un dominio llamado a luz post puntocom mandé tirar el sitio por las imágenes de para que veáis la enfermedad mental que tiene el que hizo esa página también subió otras obras de arte bastante desagradables a pinteres que tampoco existe ya la página durante todo el vídeo se dedica a llamarme deforme de formando deformando el mismo las fotos que soy feo pero no falta recochinearse y aquí pone un poco las imágenes que se veían en el vídeo como resumen del vídeo me llama racista mala persona y me insulta físicamente llamándome de todo manipula capturas y pilla mensajes aleatorios para hacerme quedar mal siendo un supuesto chupapollas xd o que tiro cuenta el o que tiro cuentas de gente y aquí enseña a los los tweets que salen en el vídeo por cierto sabéis a que sabéis a qué se estaba riendo otros en este 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 tweet aparece en el vídeo y aparece en otros respondiendo a un tweet borrado donde se está riendo vale por cierto sabéis que se estaba riendo otros sí de las imágenes que están en el link de arriba no sólo le hizo arroba a él también a frank cuesta a dalas y otros poniendo fotos de mi cuerpo manipuladas qué gran persona eres dros tienes todo derecho a llamarme racista lo más gracioso otros me ha metido en el mismo top que un asesino por tweets siendo racista entre comillas evidentemente el ataque es personal y mi forma de pensar no soy ni comunista como también lo hace en el millor javi oliveira que según anuje es de box y otro tío que es liberal básicamente no se ha decidido al estar escocido por ideología y el ratio que le hice exponerme como una mala persona para usar su influencia en mi contra y en contra de pensamientos políticos para que después hablen de dictaduras comunistas y autoritarismo para los fans de otros os dejo aquí cuando le hice el ratio y cuando usó bots para hacerme uno con uno a mí un ratito es una cosa tan tonta como tener más me gustas en tu tweet que de otra persona es una pelea de niños vale y aquí pues el tweet vale yo estuve en este momento la verdad fue gracioso y para finalizar si alguien se ha sentido ofendido por alguna broma de amor negro o con de notación racista le pido perdón le anima a bloquearme y si quiere darle la oportunidad a mi contenido a pasarse por mi tweet donde podrá ver que no lo soy evidentemente y nada y esto básicamente esta es la historia vale nada que le ha respondido muy bien y yo creo que lo ha dejado bastante claro porque sobre todo claro esto de sacar clips de contexto e información y utilizarla como a ti te da la gana o sea está muy feo lo de anuj empezó con frank cuando él se metió con su mujer acusándola de traficar con drogas y por eso estaba presa fue de mal gusto por parte de anuj a ver no no he visto eso la verdad es que lo desconozco es cierto que la mujer de frank cuesta estaba detenida en la cárcel por tráfico de drogas lo que pasa que se supone que eso es siempre ha defendido que fue injusto y ha enseñado varias pruebas al respecto y tal y por lo que estáis comentando por ahí anuj ya se disculpó públicamente por lo mejor se equivocó o lo que fuera pero bueno entiendo que anuj se puede equivocar igual que otra persona ya puede cagar pero eso no justifica la falta de respeto claro lo bueno fue que al final ambos se disculparon pues ya está entonces no hay polémica vale anuj dijo algo se equivocó el otro se lo recriminó se disculpó se disculparon pues ya está mira me hace mucha gracia la verdad porque estoy viendo el hilo fíjate y he visto seis comentarios en contra ghost boy me caes mal al edito de bloqueo neiver tiras la piedra de escondes la mano otro cual contenido vas a seguir cual broma a trabajo nadie te quiere y otro de que ejecutó asco este twitter y zurdo y sabes que son todo cuentas sin que no sigan a casi nadie sin seguidores vamos son cuentas son cuentas bots no sé si del mismo tío de varios pero ahí haciéndole caer hate y simulando que es un hate que no existe flipas eh sí este tweet también se hizo muy viral de anuj en su momento porque claro otros se metió mucho con el físico de anuj y le dijo de los metiéndose como en físico cuando con diez con diez años más que yo era el único gordo de venezuela hostias vale que verá que es una época que engordó y luego tiró para atrás y tal vale se ha tirado para atrás se puso a hacer ejercicio y todo el rollo vale y luego dice tal edros hace un vídeo de desesperación bueno también anuja y le metió caña y claro se metieron caña a los dos también en fin pues eso y nada desde aquí bueno yo por mi parte todos me apoyo a anuj la verdad llevamos ya un tiempo queriendo traerlo y bueno nada era una cosa que haya pasado de nosotros ha sido 30 topic todo el día entonces digo bueno voy a comentar detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno